Tal vez ya hayas visto un vídeo mío anterior publicado en el que te cuento la importancia de los riesgos psicosociales y el impacto que tienen en la agenda de los directores y los departamentos de recursos humanos. Si no es así y no lo has visto todavía, te dejo por aquí o por aquí la etiqueta para que lo visualices. Entonces, porque este vídeo no deja de ser una continuación de ese estudio que yo he realizado, que es representativo de la zona donde yo resido, de la región de Murcia, y que ya te he dado bastante datos en el otro vídeo, y no lo voy a repetir aquí, en los que te decía precisamente que ese estudio es fácilmente extrapolable también a otras regiones por los motivos que precisamente te he manifestado en ese vídeo. Te había dejado con una pregunta en ese vídeo diciéndote, ¿quieres saber cuál es el motivo de esas consultas, de esas situaciones imprevistas en la que un director de recursos humanos recibe, una directora de recursos humanos recibe en su despacho a una persona alterada emocionalmente? ¿Cuáles son los motivos que llevan esas personas alteradas emocionalmente a visitar esas personas, no? Quise analizarlo en mi estudio y saqué un dato muy interesante, muy interesante. Esto te va a sorprender, presta mucha atención. El 58,5%, es decir, más de la mitad de ese tipo de incidencias suelen deberse a factores ajenos a la producción de la empresa, ajenos a la empresa. De hecho, la pregunta era, ¿cuántas de esas incidencias eran atribuibles a cuestiones personales ajenas al trabajo? Bien, tenemos un 58,5%, y no quiero equivocarme, lo vuelvo a leer aquí, de incidencias que no se deben necesariamente a la actividad productiva. Y eso es la evidencia de que las personas no somos compartamentos estancos, que no llevamos los problemas de casa al trabajo, y que no llevamos también, lamentablemente, los problemas de trabajo a casa, y que las cosas influyen y intersectan entre sí. Y cuando hablamos de riesgos psicosociales, es difícil hacer una fotografía de qué es lo que es atribuible a la empresa, qué es lo que la empresa está legitimada para intervenir, y qué es lo que pertenece a la esfera personal, porque al fin y al cabo estamos teniendo sufrimiento. A mí me hace reír cuando escucho esos promos de los coaches y empresas motivacionales. Sí, porque tus empleados, si son más felices, entonces producirán más. Ya, pero, ¿esa felicidad? Como si el trabajo fuera el único factor de felicidad. Puede tener todas las condiciones mejores de trabajo, pero si tu infelicidad viene desde fuera, es legítimo que la empresa interfiera o intervenga en tratar de hacer que sus empleados sean felices. Si es una cuestión de estructuras mentales, o es una cuestión de tener que afrontar una serie de problemas que tiene fuera. Este dato es fundamental para que entendamos la magnitud y la polarización de este tipo de cuestiones. Las empresas están siendo, en cierta medida, en una amplia mitad, víctimas de problemas que acarrean las personas, que a su vez son víctimas de esos problemas, y bueno, está claro que en la medida en la que ofrecemos recursos estará muy bien. Pero, claro, yo creo que más bien es importante eliminar barreras a que a ese sufrimiento se sume más sufrimiento, ¿vale? A esos problemas se sumen más problemas de trabajo, más que tratar de arreglar la vida a las personas. Esa es mi personal percepción como persona de filosofía liberal, que considera que ni el Estado, ni otras personas, ni menos las emprendan, ni menos tu director de tu departamento de recursos humanos, ha de poder, ha de, ¿por qué? intrometerse en tu vida y condicionarla, quieras o no quieras, le hayas pedido o no ayuda. Es una cuestión de responsabilidad tuya, las personas somos mayores, ¿no? Pero, repito, esa ya es mi personal punto de vista. Pero, ¿a dónde voy con este dato? Y es importante, porque también había preguntado otra cuestión, ¿vale? Y los datos son los siguientes. Que una de cada cinco empresas, al menos una vez al mes, al menos una vez al mes, El motivo de esas visitas es que el empleado, la empleada en cuestión, quiere marcharse, manifiesta la intención, la voluntad de quererse marchar de la empresa, voluntad propia, por cuestiones que le afectan emocionalmente. Aquí no diferencio si esas cuestiones se deben al trabajo o se deben a la vida personal, porque muchas veces incluso ni las personas mismas que las manifiestan lo tienen claro, ¿vale? Porque se mezclan, normalmente, ese tipo de problemas vienen a racimo, ¿no? Como la uva. Y es difícil discernirlo. Digo por mi propia experiencia como psicólogo, que muchas veces cuando encontramos personas con una situación tan difícil, normalmente no es sólo un problema en su vida. Son varios problemas, además, incluso, de sus mayores o menores recursos personales, intelectuales, sus estructuras mentales y emocionales, ¿vale?, que le van a permitir lidiar, ¿no?, torear, gestionar esas propias situaciones, ¿vale? Por lo tanto, hay toda una serie de cuestiones, hay toda una serie de agravantes, ¿vale?, que hay que considerar y hay que tener en cuenta. Pero, por lo tanto, no se separa esto, pero sí que te puedo decir que más de la mitad de esas situaciones que se dan no se deben necesariamente a cuestiones laborales, sino que se deben a cuestiones de la vida personal de esas personas. Y que, en una de cada cinco empresas, al menos una vez al mes, al menos una vez al mes, el motivo de esa incidencia, el motivo de, digamos, que lleva esa persona o lo que acompaña a esa persona con esa alteración emocional a visitar un directivo de recursos humanos, es la voluntad, la voluntad de quererse marchar de la empresa. Aquí, a nivel de riesgos psicosociales, hay una responsabilidad muy grande, hay que tener unos conocimientos, una experiencia muy grande para investigar. Hay que ser un poquito cazador de oportunidades en ese sentido. ¿A qué me refiero a un cazador de oportunidades? En el sentido de que es esa una magnífica oportunidad para investigar la existencia de factores de riesgos psicosociales, ¿vale? Una persona que te viene a visitar y que manifiesta eso, ¿vale? Eso no significa que lo que aporte esa persona corresponda a la realidad, porque esa persona tendrá su propia realidad. Será, imagina, mi investigación estaba dirigida a empresas que, en un tercio, son empresas que tienen más de 500 personas en plantilla, ¿no? Entonces, bueno, puede ser la visión de una persona dentro de toda la organización. Pero, aun así, haz de entenderse eso como una oportunidad de investigar cosas. Sobre todo, si tienes a mano listados de absentismo, rotación de personal, turnover, de personas en ese departamento, en esa área de empresas que refieren al mismo directivo, ¿vale? O que trabajan en el mismo equipo. Eso puede ser ya una serie de datos que inician a coincidir y, como los indicios, ¿no? En una investigación empiezan a alinearse y permiten generar una serie de conjeturas que después habrá que comprobar, por así decirlo, o más que comprobar, poner a prueba, mejor dicho. Hipótesis que habrá que poner a prueba. Ojo con el sesgo, aquí, de confirmación, que suele suceder mucho, sobre todo si la persona que recibe esas personas no está entrenada en herramientas dialécticas propias, profesionales, como la que tenemos nosotros los psicólogos, y se deja llevar por esas situaciones y, por sesgo de confirmación, inicia a investigar buscando pruebas de eso. No hay que buscar pruebas. Cuando tenemos una hipótesis, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Es buscar elementos que desmientan eso, ¿vale? Es poner a prueba, ¿eh? No buscar pruebas, sino poner a prueba esa hipótesis. No buscar pruebas confirmatorias. Importantísimo. Y es por eso que indico y aconsejo, tanto a mis clientes como en general, incluso aquí, a través de este canal, que ese tipo de situaciones es bueno, es bueno que se deriven a psicólogos, que trabajan precisamente en esa parte. Claramente, psicólogos que están preparados y entrenados en riesgos psicosociales, ¿vale? No se te olvide, tú estás en el canal Psicología, Trabajo y Bienestar. Si no estás suscrito o suscrita, suscríbete y activa la campanita porque van a salir más vídeos sobre esta investigación. Hay mucha más información que te iré soltando poquito a poco en más vídeos. Pero lo que quería decirte, básicamente, te lo he trasladado en este vídeo. Bien, primero, que tenemos más de la mitad de incidencia que se deben a factores personales que no están asociados a cuestiones de trabajo y que en una de cada cinco empresas, al menos una vez al mes, el motivo o lo que acompaña ese tipo de situaciones es la voluntad también del empleado de marcharse. Y que es una gran oportunidad, una gran oportunidad, en ese momento, para investigar, bien si se tienen las capacidades o bien activando un protocolo, ¿vale? Bien, investigar y poner a prueba, bueno, generar hipótesis acerca del porqué de esas situaciones con otros datos que se pueden tener a disposición de la empresa. Y aquí los psicólogos expertos en este aspecto sabemos cómo intervenir, sabemos qué datos leer, ¿bien? Y a partir de ahí poner a prueba esas hipótesis con el fin de demostrar, efectivamente, que la empresa está poniendo todos los medios para cuidar, prevenir, corregir y paliar todos aquellos elementos, factores de riesgo psicosociales que pueden mermar la salud y el bienestar psicológico de las personas en el trabajo. Con eso es todo, encantado de estar aquí, espero que este vídeo te ha gustado y que le saques todo el jugo que le pueda sacar para tu trabajo, para tus actividades. Recuerda, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar. Mi nombre es Roberto, aquí para servirte, para ayudarte. Nos vemos en el próximo vídeo.